Muy buenas chicas, chicos, soy JMI y bienvenidos a Farming 22. Bueno chicos, aquí en el mapa que estoy creando, os tengo que decir que ya he encontrado, gracias a todos vosotros, un mod que me soluciona el problema del tema de los palés. En este caso, pues ya sabéis que el juego ha limitado en consola, me parece que ha sido a 50 palés en consola, y en Windows y en Mac, me parece que lo ha limitado solamente a unos 100 palés. Es muy, pero que muy ridículo, muy poquitos palés, y lo que he hecho ha sido meter un mod, que en el cual se supone que, bueno, que se supone, mira, aquí no tenemos palés todavía, pero se supone que deberían de salir... Vamos a ir a la madera, un momentito. Vamos a ir aquí, rápidamente. Vale, se está construyendo el primer palé, pero quiero que veáis que aquí ya han salido una cantidad bastante elevada. De hecho, mirad hasta qué altura. ¿Cuánto tiene esto de altura? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 de altura. Lo que os quiero decir, este mod, pues ya ha quitado lo que es el tema de esa limitación, esa limitación de los palés, que no entiendo, no entiendo por qué motivo la han puesto. Bien chicos, tenemos 312.000 euros. Hoy va a ser un vídeo muy cortito, estamos en domingo, y tengo, pues, no sé, unos 30 minutillos para hacer un episodio. Así que, vamos a darle caña, y lo principal que vamos a hacer es vender esto y quitar ese grifo. A ver, lo primero, quitar el grifo. Este grifo fuera. Me devuelven 2.000. Y este de aquí le tenemos que, si no recuerdo mal, vehículos comprados, cubar de purín... ¿Dónde están las cisternas? ¿Animales? Creo que era. Placas, equipo forestal, animales. Vender. Bien, pues ahora ya que lo tenemos todo vendido, vamos a poner unos cobertizos. De estos que tienen placas solares, que cuestan 100... ¿Cuánto cuestan? 152.500. Bueno, vamos a centrarlo, a ver si la vista me lo permite. Porque me gustaría centrarlo muy, pero que muy bien. Y con un poquito de suerte, entrarían... Esto no está bien centrado, espérate. Vamos a poner la vista ahí, para verlo un poquito mejor. Ahí. Y ahora vamos a intentar centrarlo. Un poquito más cerca. Vale. Si no me equivoco, creo que ahí estaría. Ponemos ahí, para poderlo poner. Uno. Y el siguiente... Espero... Uh, mira. Pues sí, va a quedar bien. Y el siguiente debería de ir... Vale, vamos a ver cómo ha quedado. Oye, chicos. Al final, ¿os acordáis que esto lo hice? Pues a simple ojo y... Oye, pues no ha quedado mal. Han entrado cuatro y muy, muy justitos. Sí que parece que han quedado rectos. Sí, ha quedado recto. Perfecto. Lo cual, ahora ya tenemos, pues, un sitio para guardar, pues... No sé, esta máquina, que por ejemplo no la podemos guardar allí. Pues la podemos guardar... En un sitio donde... Está un poquito protegida, lo que es del tema de la lluvia. Un poquito más, un poquito más. Vale, pues ahí lo tenemos. ¿Qué es lo siguiente que deberíamos hacer? Debería de traer la pala excavadora y quitar todo esto. Vamos a por la pala. Tenemos un poquito de estiércol. Ponemos rotativos. Y es lo que os digo, chicos. Al final, he tenido que instalar un mod que vosotros me habéis recomendado. Que lo único que hace es quitar, pues, esa limitación que... Esta acción no se puede realizar aquí. Ah, pues no es para descargar, tío, el tema del estiércol. ¿Y aquí? Ah, vale. Aquí sí que puedo. Bueno, pues nos vamos a ir a por las piedras. Ya os digo. El objetivo sería dormir... Ah, otra cosita súper importante. Me habéis preguntado que por qué no he empezado directamente a hacer el ensilaje. En el futuro, tengo pensado hacer el ensilaje, pero en otro sitio. Ahora, cuando lleguemos directamente con la máquina, os lo explico. A ver, que tampoco tiene ninguna cosa extraña. Es simplemente, pues, hacer el ensilaje donde tenemos la planta de biogás. Que tiene dos zonas para hacer, pues, me parece que hasta unos 8 o 10 millones de ensilaje, si quisiéramos. Pero ya os digo, a lo mejor es demasiado. Demasiado ensilaje allí. Otra cosita, chicos. Muy, pero que muy importante. Antes de que se me olvide. Ayer estuve a punto de comprar el juego de Drift21, debido a que está gaming. Ya sabéis que, bueno, yo tengo un enlace ahí abajo, que os hacen unas rebajas increíbles en los juegos. Hasta de un 80-85%. Se puede comprar el juego solamente por unos 2,80, 2,70... Bueno, no llega a 3 euros. Pero estuve viendo, pues, el canal de un chico que se llama Cherokee. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo lo que comentaba el chico. Él conduce con volante, igual que yo. Y me sorprendió muchísimo de que, bueno, preparó. El vídeo que yo vi preparó un coche, un BMW. Lo preparó con mil caballos de potencia y el coche no derrapaba. Y en verdad, se veía en el vídeo que le pegaba el acelerón, le picaba el embrague. Y el coche no hacía nada. No hacía driz, no hacía nada. Por ese motivo, chicos, me he echado atrás y no he comprado ese juego. Me hubiese gustado probarle. Le probé cuando era una alfa. Bueno, que a día de hoy sigue siendo una alfa o una beta. Que todavía no está finalizado el juego. Pero, no sé, se supone que es un juego de driz y los coches no llegan a derrapar. Están, ya os digo, un coche con mil caballos. Que no que me rueda realmente o que no sea capaz de hacer donus. Pues me parece un poquito sorprendente. A ver si puedo cargar todo esto. Un poquito menos. Vale, echamos un poquito para atrás. No sé por qué motivo, pero a las piedras siempre le cuesta cargarlas. Vale, parece que ahí lo tenemos. Levantamos un poquito. Vamos a venderlas. Que también os digo una cosita, chicos. Esto de las piedras... Yo lo veo un poquito chorrada. Lo veo un poco chorrada porque realmente... A ver, yo... Por lo menos los campos que yo veo que trabajan por aquí, en la zona donde yo vivo, pues tampoco es que quiten piedras. Todos los campos están llenos de piedras. Sí, la... A ver, yo entiendo que las gradas y todo esto, pues se tendrán que ir rompiendo con el tiempo. Otra cosita, mirad el campito de algodón. Bien, salimos directamente. Ah, también me habéis comentado algo de que ya se puede descargar el DLC. Pues no lo he visto, no... No lo sé, si... Ya os digo, no tengo ni idea. No me he fijado. De hecho, me acabo de acordar lo del DLC ahora mismo. Pero sí que me comentáisáis algo. Bien, vamos a ir levantando. Bueno, pues ahí lo tenéis, la trituradora. Vale, este le voy a dejar aquí. De momento. Vale, vamos a ir a la planta de biogás. Bueno, como estáis viendo, justamente en esta zona, hay dos silos que son de estos grandes. Ya sabéis que tuve uno de estos. Y la verdad es que entran unos 4 o 5 millones para hacer ensilaje. Es mucha cantidad. Mira, yo creo que lo suyo sería traer todo aquí, pero... A ver, no lo puedo hacer ahora mismo. Necesito comprar esto y esto cuesta, si no recuerdo mal, un millón y medio. A ver si puedo... Por aquí. Si no recuerdo mal, un millón y medio. Entonces, cuando tengamos un millón y medio, pues... Oye, mira, podremos hacer el ensilaje y empezar a ganar dinero. No solamente lo que es de... Del propio ensilaje, sino también de... De la electricidad. Es que creo que es electricidad y gas. Espérate. Bien, creo que el mejor sitio para verlo sería... Producción... ¿Dónde estás? Vale, esta es de 500. Y nos produciría... Energía. Supongo que será gas. Y esto, si no recuerdo mal, era digestato. No sé si se llama así exactamente, pero algo parecido. Que sirve únicamente... Únicamente, si no recuerdo mal, únicamente sirve para abonar el tema de los campos. Como, pues, el tema del purín, el tema del estiércol y este tipo de productos. Bien, llegados a este punto, vamos a dormir. Ah, espérate. Antes de dormir, vamos a ir a echar de comer... Sí, vamos a echar de comer a las ovejas. Y a verificar si están saliendo palés. Oye, ya que estoy aquí, voy a meterles... Un poquito de paja. A ver cómo está esto. Uh, se ha quedado totalmente vacío de heno. Menos mal que tenemos este sistema. Y lo podemos echar de comer muy rápido. Vale, esto así. Pues mira, está saliendo aquí el primer palé. Claro, acabo de instalar lo que es el mod. Pues habrá que dormir para que sigan saliendo nuevos palés. Y ya os digo, chicos, me parece una cagada de que lo hayan limitado y sobre todo en consola. Espero que tengáis el mod en consola porque es que, si no, es una locura. El mod simplemente es... Bueno, en PC yo lo he buscado como... O en inglés en palet. Y me ha salido para... Quitar la limitación o palés infinitos. Pero, vamos, es muy fácil. Lo buscáis en una página de mod y ponéis palet. En inglés, con dos L's. Y ya está. No tiene más. Vale, la gallina es lo mismo. Tenemos 127.000. Pues mira, nada más que finalice este, nos vamos a dormir. Y creo que lo que llegamos allí debería de finalizar. A ver cómo andamos de leche. Tenemos 100.000 de purín y 60.000 de leche, tío. Otra vez. Ya os digo, debería de sacar la leche. Pero es que si me pongo a hacer eso, se me va el día. Bueno, termino, ¿no? Vamos a dormir. Nueve. Y le damos. También os prometí en el vídeo anterior de que iba a cortar madera. Pero he preferido, como no tengo mucho tiempo y ya sabéis que la madera se lleva, pues, mínimo una hora. Y cortas 30 o 40 árboles en una hora. Así que... No sé, prefiero utilizar lo que es el tiempo así. Ahora venimos aquí. Nos metemos aquí. Ah, hoy va, tío. Debería de haberlo hecho en el otro lado. Es verdad. Un segundito, chicos. Tengo que ir a la granja. Tengo que ir a la granja. Tengo que ir a la granja. Porque esto lo tenemos que vender. 8512. 8512. 8512. 8512. Y ahora... Vamos a poner una casa. Esto así. Vamos a poner... Ah, no tenemos suficiente dinero. ¡Hala, tú! Pensé que tendríamos dinero para ponerla. Porque el objetivo es ponerla por aquí. Pues mira, como no tenemos dinero... Voy a hacer una cosita. Voy a buscar algún mod. A ver si hay alguna casa un poquito más... A ver, no lujosa. Pero... Más bonita visualmente. Y ahora sí. Ahora vamos a ir a buscar... Mira, el algodón todavía no está. Vamos a ir a buscar. A ver si han salido nuevos palés. Mira, allí tenemos. Tenemos palés. Mira, esto ya se ha desparramado. Normal. Normal, tío. Que esto se desparrame. Vale. Vamos a hacer una cosita. Es septiembre. Septiembre. ¿Cómo están las uvas? Sí, porque las uvas sí que nos daría tiempo a cosecharlas. O por lo menos a empezar. Las uvas las tenemos para empezar a cosechar. Oliva. Uvas. Vale, a ver. Parada de viñas 1. Y... Olivos. Olivos. Ascendemos la máquina. Quitamos esto. Y listo. Bien. Nosotros nos podemos ir. Necesito un camión. Necesito un camión. Y el más cercano le tenemos aquí. Bueno, pues espero que os guste lo que es el vídeo. Al ser de 30 minutillos, pues ya lo veis. El comentario es mucho más... Acorde directamente a lo que es al juego. Cuando grabo vídeos de una hora y media, dos horas... Pues... No es tan bueno el comentario. Es difícil. Es difícil comentar un vídeo durante tanto tiempo. Vale, esto por aquí. Y salimos. Ahora, otra cosita. Me arrepiento de haber quitado las empresas que quité en el episodio anterior. No, para nada. Había algunas empresas que tenía que quitar, sí o sí. Que tenía que eliminarlas. Y no me arrepiento para nada. Ya meteré algunas nuevas. A ver, hay una fábrica de vino que me encantaría meterla. Porque ya que hacemos lo que es el tema de la uva... Pues... No sé. Estaría muy bien poner una fábrica de vino. ¿Qué sigo diciendo? No sé por qué el juego no tiene una fábrica de vino. A lo mejor porque han considerado... Que... No hacer productos alcohólicos para mandar un mensaje a los jugadores que sean muy jóvenes o... No sé. No sabría deciros, pero... Yo siempre que pienso en una cosecha de uva... Siempre pienso en vino. La uva directamente para el vino. Que también os digo, está muy bien que se pueden hacer pasas y que se pueden hacer también zumo, pero... Ahí había algo que ha pegado como... No sé. He visto como un pequeño brinco. A ver, aquí vienen las risas. Vale, esto así. Y ahora para bajar todo eso... Me tengo que subir al camión... Y saltar allí. Pues nada, se han quedado volando, tío. Si pongo el camión debajo... No me lo detecta tampoco. ¿Qué puedo hacer para tirarlo? No... Ah, tengo la Scorpio, tío. Espérate. Tengo la Scorpio. Es que no me deja cogerlo tampoco. Ahora, mira, este le he pillado. Y si arrimo un palé a la parte de arriba... Ahí está. A ver, vamos a recoger esto... Y sacamos un poquito de beneficio. Sí, porque esto lo podemos vender del tirón. El tema del mueble lo voy a dejar. O esperar. Voy a parar el camión aquí abajo. Un segundito. Es lo que os digo. Tengo que hacer muchísimos trabajos, muchísimas cosas. Como por ejemplo guardar esto. Que no sé por qué... En el episodio anterior lo dejé aquí. No me destruyas. Vale, bien. A ver, tenemos las herramientas un poquito tocadas. En un futuro las arreglaré. Tengo un punto tocada. Tengo que hacer más. Tengo que hacer más. Bien, puedes encontrar más. Tengo que hacer más. Tengo unстро. Tengo que hacer más. Tengo que hacer más. Un poquito más, un poquito más Vale, yo creo que hay A ver Puse... Bien, lo tengo aquí Bien, lo corto, chicos No sé, ese fish que le he tenido que meter El conductor ha finalizado en la parada número uno Ese fish que le he tenido que meter Para solucionar el tema de los palés No, no, es que No sé por qué motivo lo han puesto Tiene que ser porque en consola ha dado algún tipo de problema Porque está muy limitado, a lo mejor se laguea mucho Pero es que en PC, tío Cada PC es diferente Hay PCs que se van a quedar lagueados Y hay PCs que van a ir súper bien Otra cosita, no tengo el remolque Porque no recuerdo ni siquiera... Ah, mírale, si está allí ¡Hala, tú! Ni me acordaba dónde lo dejé el remolque de De la uva Que seguro que tiene un montón de uvas Ya veréis cómo tiene uvas Míralo Hostia, pues no sé Eso está muy lleno A lo mejor no puedo vaciar todo A ver, este primero seguro que sí Pero digo... Eh... De los próximos remolques Vale, este está al 100% Vamos a por el siguiente A ver, parada de viñas Número... No, tren no Viñas 2 Vale, ahí se va Bueno, pues ya os digo, chicos El autodrive es una de las mejores cosas que he podido poner Y, por cierto, no le metí el abono al 100% Bien, entonces estoy perdiendo producción Estoy perdiendo un poquito de producción Oye, el campo de algodón se ve muy chulo, eh Ya os digo, nunca había plantado lo que es el campo así tan grande y... Se ve muy, pero que muy bien Ya veremos en el episodio... En el próximo episodio A ver cómo se puede cosechar todo esto rápido Ah, y también tendré que comprar, pues, ese remolque para poder transportar Aunque creo que el remolque... Grande Yo tengo un remolque muy grande No sé si le tendré aquí Este Creo que este de aquí permitía llevar ese tipo de pacas Ya lo miraremos Vale Aquí tengo cositas que quiero vender Como el tema de la sal Y todo esto Lo venderemos en un futuro Y de momento... Pues... No tengo pensado... Voy a poner una placa solar Como no podemos poner lo que es la casa Y también voy a buscar una casa que sea más... Bonita, más acorde Vamos a poner otra placa solar Y de esta manera cerramos... La segunda fila Ponemos ahí... Más menos... Y... Puesta Ya os digo El campito de algodón mola Se ve muy, pero que muy bien Bueno, chicos Me queda muy poquito tiempo Así que... Voy a hacer esto Y ya os digo Porque es domingo Y tengo otras cosas que hacer Voy a hacer esto Lo primero Quitamos aquí Para que no se lague mucho Y vamos a ir a vender Todo este producto Tenemos 23.251... No 211, perdón Lo vendemos en el restaurante Y... Bueno, tampoco creo que ganemos mucho Pero bueno Yo creo que unos 20.000 25.000 Sí que tendremos Y bueno, chicos Volviendo otra vez Lo que es al juego De Drift21 Yo recuerdo que lo probé En su día Una... Eh... Beta Una alfa No recuerdo bien Pero lo probé Y no me terminó de convencer Lo probé con volante Estuve haciendo pruebas Y... Realmente los vehículos No se controlaban Como se debería de controlar Un coche que... Que tiene unos 300 400 caballos Entonces llegados a ese punto Pues... No sé Decidí no comprarlo Y esperar a ver Que pasaba en el futuro Pero ya han pasado Me parece que ha pasado Eh... Un año y medio Y todavía... Uy, espérate Que voy hacia el otro lado Chaval Esto me pasa por ir hablando Ha pasado Un año y medio Sí Yo creo que ha sido Un año y medio Y todavía pues Eh... No está Vamos a decir En una fase final Sigue estando En una fase beta Bueno Ahí tenéis el precio Que empezó a costarme No recuerdo lo que valía Creo que valía 25 euros Y ahora mismo Lo puedes conseguir Por 3 euros Menos de 3 euros Uy, uy, uy Uy los palés Oye, pues no está mal Eh... No está mal Hemos ganado unos 40... 40 mil Sí, por ahí Muy cerquita No llegamos 39 mil Bueno, pues este Le voy a dejar Aquí mismo A ver si puedo ir Mira, esto funciona Tío Menos mal Que tenemos ese mod Y todo esto Vuelve a funcionar Vamos para sacar Todo esto de aquí Mira, perfecto Tenemos ahí La segunda descarga Quitamos este Este de aquí Y nos vamos a ir A... Bueno chicos Yo creo que Mira, puedo Si no me equivoco Podemos sacar El 100% De la producción De... De la uva Voy a tener que ir A por un tractor Para mover esto Que con el peso Que tiene Pues voy a pillar El... Creo que el 6 Que es el que tengo Más cercano Porque coger De los pequeños No creo que puedan Moverlo A ver Parada número 3 Viñas Ponemos ahí ¿Qué podría hacer? Pues lo que os he dicho También os digo Tenemos un día Muy, pero que muy Bueno, tíos Una iluminación Buenísima También podría hacer Una cosita muy interesante Para poder sacar Un poco más de producción Sobre todo En el tema De los olivos Si, porque las viñas Ya lo hemos cosechado Así que... Ya nada Bien Vale Tenemos 130 130 130 130 Vale Ahí lo tenemos Ya os digo Chicos Le podría haber metido El abono Para tener Mucha más producción Simplemente pasarlo Que tardo nada Es súper rápido Pero en este caso Pues se me ha ido ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a pasar Por la parte exterior Y muy rápido ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde te voy a hacer punto? Un poquito más. Bien. Y con un poquito de suerte, desde aquí debería llegar. Ponemos el control de velocidad. Restito. Ah, no llega, tío. Se queda un poco en el medio. Vale, me va a tocar pasar por el medio. Bueno, pues nada. Ya os digo, ya tiene que estar a puntito de finalizar directamente la uva. A ver si con un poco de suerte podemos llevarlo todo. Vale, eso lo tenemos ahí. Y como esto lo voy a tener que utilizar muy rápidamente. Lo voy a parar aquí. Y como esto lo voy a hacer. No. 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 Vale, echamos un vistacillo A ver cómo está esto 95 Creo que no No voy a poder descargarlo al 100% No, se va a quedar con 1000 Bueno, que se quede con 1000 Total, tampoco pasa nada Parking de la poda Parking de la cosecha Bueno chicos, yo creo que es la primera vez que llenamos Un remolque de estos De uvas Ya os digo, es una maldita locura También os digo chicos, me tengo que ir ya Así que voy a hacer una cosita Vamos a entregar esto lo más rápido posible Y espero que no os importe un episodio tan No sé, tan cortito, tan rápido Pero tampoco os quería dejar sin un episodio Lo que es en el día de hoy Vale, salimos rapidito También os voy a decir una cosita He conseguido los objetivos que tenía previstos para el día de hoy Principalmente que era el de poner los cobertizos No sabía si me iban a entrar cuatro Y al final han quedado cuatro Muy pero que muy bien De hecho demasiado bien Espera, espera, espera Tú, que esto es aquí Que me iba a otro sitio Un poquito hacia adelante Que si no, me dice que no Quitamos rotativos Vale, esperamos un poquito Que esto baje Y volvemos aquí Bueno, pues en un principio Tenía previsto poner la casa En esta parte En una zona donde no moleste mucho Y ya os digo Han venido los cuatro Perfectos, tío Bueno, ya sabéis que esto es un terreno Que no lo medí No lo tenía previsto Para dejarlo así En ningún punto Han entrado cuatro Y ya os digo Ha sido casualidad Y totalmente suerte A ver cómo se ve desde la parte Claro, es que para verlo Desde la parte superior A lo mejor Desde dentro de este vehículo Oye, pues no se ve tan mal Espérate Le voy a cambiar de zona Mira, creo que puedo sacar la miniatura Incluso Aquí Bueno, pues Creo que lo vamos a dejar tal cual Así que chicos Si os ha gustado el episodio de hoy Votad like Suscribiros Y espero que os haya gustado Lo que es esta modificación Voy a buscar una casa A ver si encuentro alguna Que no sea tampoco tan Parecida a la del juego Que es un poquito así como Muy clásica Muy parecida a la de Farming 19 Vamos a buscar una Que sea diferente A ver si la consigo encontrar Bueno, pues llegados a este punto Como siempre Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo